Yo pego en mi cual cielo, que son más fuertes y estamos los dos. Renata, ¿qué onda? Ah, no, no, no lo esperaba por acá. Hola. Yo tampoco, pero bueno, acá estoy, me siento como en casa. ¿Tú te ven? Sí, todo, todo bien. Vine a encargarme de que Méndez y Mendoza no se hagan más los cancheros con vos. A Méndez lo tenemos perdido porque es una rata de albañal, pero a Mendoza todavía lo podemos salvar. Bueno, no le pedí ayuda, pero muchas gracias igual. Bueno, un ayudín no le viene mal a nadie. Chau. ¿Qué tal, mis chiques, muchachos? Ay, chapa. Ay, qué locura. Oficial. Sí. Ah, hola, Pablo. ¿Cómo andás? Bien, bien. Te acordás que tenemos show hoy, ¿no? Sí, odio, más vale. Sí, desde ya. Me dijo Amber que está todo súper bien para esta noche, así que... Sí, sí, sí. ¿Y vos cómo estás? ¿De la voz? ¿Yo de la voz? ¿Vos de la voz? Ah, ah, yo de la voz. Sí, bien. Bien, estás como... ¿Me escuchás? Perfecto, buenísimo. Sí, súper bien. No, bien, yo te quería preguntar, ¿por qué pusiste como esta distancia entre nosotros? ¿Qué querés, enfriarme, enfriarte vos, mucho frío? Bueno, bueno, sí, puede ser, puede ser, puede ser. ¿Sí? ¿Y lo estás logrando? A confirmar. A confirmar. Bueno, yo entonces también te confirmo en algún momento y te llamo por ahí después. Va a estar bueno hoy a la noche, ¿eh? Yo creo que arrasamos con todo. Me parece que sí porque va a ir mucha gente y está súper bueno. Bueno, de cualquier cosa te llamo. Dale, llamame. No sé, nos saludamos, ¿no nos saludamos? No, 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 no nos saludamos. No, 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 no nos saludamos, no lo coro. Chao. No, 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 no. No, 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 no. ¿Eh? ¿De acuerdo? Sí, sí, Martín, sí. ¿Puede que apareció esta tiba? Estaba desaparecida la señora. Bueno, ya está, tengo que ir. No, 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 no. Tengo que hacer algo. Para, tranquila, ella debe estar jarentida a fuego. Bajá un toque. Eso, hace caso, hace caso, hace caso. Baja que se le baje la espuma y después arranca. Tengo que bajar porque yo soy como medio impulsiva, ya iba a ir y ya me salta la jugular. Mejor. Qué bueno que se descubrieron las mentiras. Ahora, pobre Lala. Comételas, comételas, todas comételas, porque yo ni pienso. No, yo ni quiero, ¿no? Son una pura manteca. Las flores están lindas, si querés las pongo en algún... ¿Querés que las ponga en algún...? Agárralas, agárralas y llévatelas. Llévate todo esto de acá, no quiero nada de esto en mi casa. Lina, pará un poco, acabo de llegar, vine a contártelo a Natalia, me lo pediste vos. Disculpame. Bueno. Estoy muy desestabilizada por este hombre, este hombre, mira lo que hace, está acá instalado. No, 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 ni me hables porque yo lo detesto. No, 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 ni me digas. Me imagino, aprovechá lo del canto, aprovechá y alejate de esa comisaría asquerosa, alejate de ahí, házeme caso. Sí, 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 lo del canto tampoco es que va, digamos, sobre ruedas. ¿Ah, no? No. Y no solo artísticamente, está complicado, está complicado por otro lado. Sí, bueno. Pablo. Buenas. ¿Llegaste re temprano? ¿Viste? Sí, me levanto temprano. Muy bien. ¿Vos bien? Sí, súper, ya estaba acá poniéndome un poco a tiro con las letras. ¿Sos toda una profesional? Bueno, más o menos. Ah, bueno, sí. Estuvo muy bueno el otro día el show de covers, pero te fuiste muy rápido. Bueno, me quedé con las ganas de brindar. Tenía que madrugar. Tenía que madrugar. Sí, sí, parece. Bueno, vamos a ver eso. Vos sabés que en el próximo show tenemos que estrenar tema nuevo. Ay, sí. Atención, tenemos que hablar con los músicos, tenemos que ver ahí el tema de qué ropa te vas a poner y eso. Sí, perfecto. Vos sabés que haber separado las cuestiones a mí me sirve más para trabajar porque me puedo enfocar. Sí, sí, yo también. Buenísimo. De hecho, te quiero mostrar, no quiero que me mientas, pero escribí esta canción yo sola. Por ahí es un poco cursi, pero me lo podés decir con mucha tranquilidad. Yo nunca te voy a mentir, ¿eh? No. Antes que nada. No te gustó, no te gustó nada. ¿No me gustó? No. Esto es una canción de amor. Sí, es de amor. Pero te gustó o no te gustó. Mirá, yo creo que esta canción, con la ropa que vos te podés poner, con tu voz, con tu actitud, no hay manera de que falle esto. ¿Me dejás que te diga algo? Tengo como la necesidad, siento que me voy a morir si no te lo digo. Sí, ¿qué pasó? Me, vos me gustás mucho. La verdad que me gustás mucho. Yo, no sé, no te quiero poner incómoda, no quiero generar más problemas, pero es como muy fuerte. Perdón. Mi hijo que le puso este ringtone para que lo reconociera. Hola, mi amor. Sí, ¿qué pasó? ¿En serio? Bueno, bueno, voy para allá, no te preocupes. No te preocupes, ya voy para allá, ¿eh? Tranquilo, ahí voy. ¿Pasó algo? Se golpeó jugando al fútbol. No sé si es que está asustado, de verdad. Así que te pido mil disculpas, tengo que ir para allá. Todo bien, anda, sí, sin problema. Bueno, nos vemos. Dale. Chao, que... Me abro, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Ay, Nati. Yo estoy enamorado de vos. ¡Cállate, concursos! Nata, mirame los ojos. ¿A vos te gusta el chabón? ¿Quién...